cómo ganar dinero vendiendo productos digitales si te quedas hasta el final de este vídeo te voy a enseñar te voy a revelar inclusive te voy a enseñar el dashboard de facebook ads para que veas cómo puedes ganar dinero vendiendo productos digitales y como con un producto estamos generando más de tres mil dólares de manera semi automática porque no me gusta decir automática porque siempre requiere esfuerzo dedicación y estar viendo distintas cosas pero te quiero enseñar el potencial de vender infoproductos así que vamos hola hola bienvenido bienvenida mi nombre es javier montenegro y en este vídeo vamos a hablar de cómo puedes generar ingresos vendiendo productos digitales y cómo así productos digitales pues básicamente un producto digital es aquel en donde una persona a un infoproductor plasma sus conocimientos sus experiencias su know how su expertise en un producto digital el producto digital puede tener distintas variaciones o distintas presentaciones puede ser una masterclass puede ser un minicurso un curso completo un coaching un ebook algo tan sencillo como un ebook pero el objetivo de todo es que sea digital porque el digital es tan potente y tan poderoso porque tú lo puedes vender al mundo entero la entrega se hace a través de internet así que yo te quiero presentar aquí la para que tú veas si tú tomes acción y que me dejes aquí cualquier comentario que tú tengas y cualquier duda el potencial y cómo lo hacemos y cómo escalamos esto y cómo puedes vender a través de facebook las productos digitales pues bien como primer punto hablemos de la plataforma más utilizada para vender productos digitales y ésta es hotmart porque porque hotmart es una plataforma que está hecha para latinoamérica y españa debido a que por ejemplo en países de centroamérica como guatemala honduras nicaragua el salvador muchas veces por ejemplo en paypal de stripe samcar drive car y todas estas pasarelas de pago muchas veces es muy complicado recibir el dinero pero el dinero en el banco me refiero en estos países claro porque todavía hay distintas barreras en los bancos en los cuales no recibe el dinero pero con hotmart tú si recibes el dinero en tu banco en cualquier parte de prácticamente en toda latinoamérica no te sé decir las ciencias ciertas y está toda latinoamérica pero te puedo decir que estaría al 95 por ciento de los países no se me viene en mente alguno que no esté donde pueda recibir el dinero en su banco pero como tú lo vas a comercializar y cómo funciona esto pues bien vamos a ver cómo funciona hotmart en esta parte aquí es donde tú entras a la plataforma tú te puedes registrar es completamente gratis registrarse obviamente pero tú tienes que adquirir info productos tú debes de invertir en info productos para obtener el link de afiliado como tú te afiliado como tú te afilias hay infoproductos en donde tú tienes que adquirirlos para adquirir el link o hay infoproductos que te aceptan ser un afiliado sin necesariamente adquirirlos yo personalmente prefiero adquirirlo para promover algo que yo sé que va a funcionar que es bueno que el infoproductor es bueno que sabe que conoce que puede ayudar a las personas entonces yo si invierto en eso por cierto te voy a solicitar antes dos cosas primero que me ayudes dejando aquí un like y que comentes si tú ya estás comercializando algún producto digital o qué es lo que quisieras empezar a comercializar y que quisieras aprender con más detalle segundo en la parte de abajo estás súper invitado a un curso totalmente gratis es un curso súper completo donde te voy a enseñar el paso a paso desde cómo crear tu cuenta en hotmart cómo crear tu página en facebook cómo crear tu business manager cómo crear tus anuncios cómo crear tu pixel cómo rastrear tus ventas etcétera etcétera el curso lo encuentras aquí en la parte de abajo y es totalmente gratis sé que será de muchísimo valor para ti así que descarga lo después de este vídeo está ahí totalmente gratis para ti entonces esta es mi cuenta de hotmart como podrás ver aquí tengo ventas de 147 159 100 a 108 161 71 etcétera etcétera te quiero enseñar cómo son esas ventas tú te vas a algún producto tú te vas a soy afiliado y tú te puedes afiliar algún producto entonces por ejemplo yo quiero educar y no es un producto que enseña cómo adiestrar perros y por ejemplo cuando las personas hacen clic en este anuncio o sea yo aquí la estrategia es tú vas a crear un anuncio cuando hagan clic entonces van a llegar a esta página y esta página va a rastrear tu link de afiliado cómo sabes que hotmart te va a pagar a ti porque esa es una duda que surge muchas veces y es muy sencillo es un sistema muy confiable de hotmart prácticamente no falla tiene un 99% de confiabilidad cómo funciona esto como verás cada infoproducto te genera un código de afiliado por ejemplo este que es educarino esto es un producto hay muchos este tiene un código que termina en 69 w para no aprendernoslo todo cuando las personas hagan clic en ese anuncio irán a esta página y si compran se llevarán o sea si compran este este infoproducto yo me llevo la comisión como sabe eso porque porque automáticamente aquí lo voy a ampliar aquí en la parte de abajo como podrás ver aquí está el código de afiliado 40 91 36 9 w que es el mismo que este 40 91 36 9 w entonces automáticamente el sistema de hotmart lo detecta y así es como tú te ganas comisiones lo bonito de hotmart es que hotmart te lo puede transferir directamente a tu cuenta de banco todas tus comisiones o te lo transfiere a paypal o a payoneer o a donde tú quieras pero te lo transfiere está pensado para latinoamérica el fundador es de brasil en brasil el e-commerce es impresionante y esta plataforma es muy robusta muy confiable y por eso me gusta trabajar con ella pues bien te quiero enseñar otro infoproducto que este lo hicimos con mi amigo y socio donny catalán que se llama tiktok experts entonces estamos haciendo publicidad las personas llegan a esta página ok publicidad en facebook e instagram ads ok esta página es una video sales letter y es una carta de ventas ahora bien igual es un infoproducto cuando las personas hacen clic para adquirirlo adquiere el curso aquí entonces si lo quiero todo llegan a esta página que como podrás ver es una página de hotmart también pero aquí solo es el checkout ok entonces aquí nosotros nos llevamos la comisión no la comisión porque este si es producto directo pero funciona de la misma forma hotmart nos da todo lo que todo lo que ganamos hotmart a los productores o a las ventas de cada infoproducto le cobra el 10% de comisión eso es básicamente el negocio de hotmart ganar ese 10% por cada venta realizada de productos digitales ahora como generamos más de 3 mil 4 mil 5 mil dólares mensuales de manera semi automática y te voy a mostrar aquí los anuncios te voy a mostrar el dashboard aquí en vivo los anuncios que tenemos activados para vender un infoproducto entonces este es el dashboard te lo voy a revelar pero me tienes que dejar un like y me tienes que comentar algo que cool gracias interesante no me gustó comenta lo que quieras no pero todo esto es para aportarte valor todo esto es para que veas el potencial y todo esto es para que puedas ir dejando tus dudas también que más quisieras aprender que más necesitas para poderte apoyar y crear contenido que te ayude porque ese es el objetivo realmente de crear estos videos no solo motivarte sino ayudarte veamos entonces tenemos estas campañas que como podrás ver están activas y te voy a enseñar aquí bueno justamente está del 1 de septiembre al 24 de septiembre lo que llevamos del mes el día de hoy hoy es 24 y pues bueno aquí si quieres coméntame aquí si tú quieres saber qué significan todas estas métricas el cpm el ctr el cpc etc 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 pero bueno aquí están métricas que nosotros siempre estamos evaluando aquí tenemos un retargeting que eso significa que las personas que llegan a esta página y no compra les volvemos a hacer otro anuncio muchísimo más específico para que vea por qué debería de comprar entonces se llama retargeting llegarle nuevamente a esas personas todo eso lo hacemos a través del pixel de facebook pero como podrás ver aquí así es como tú debes de controlar todas tus métricas tener en orden todas estas columnas porque porque aquí como podrás ver tenemos controlado cuánto vamos gastando por ejemplo ahorita tenemos 2375 estamos invirtiendo casi 125 150 dólares al día pero quiero que veas el retorno estamos invirtiendo 2375 y estamos facturando el valor de conversión 5281 prácticamente ahorita en lo que va tenemos 3000 dólares de profit de utilidad no es venta porque la venta es 5281 pero tiene inversión de publicidad entonces son 3000 dólares con un producto digital y esto lo puedes replicar con varios productos digitales colocando anuncios campañas y detectando nichos específicos que conviertan ok todo eso lo vemos aquí en el curso completamente gratis que tienes acceso así que todo esto te lo revelo ahí también y como podrás ver una de las métricas más importantes es el ROAS que significa retorno sobre la inversión de la publicidad básicamente entonces la estrategia es que por cada dólar que te regrese facebook 1 25 1 50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dólares 20 dólares si se pudiera pero que te regrese lo mayor posible entonces dime qué negocio tú le inviertes un dólar y te regresa dos dólares y esa es la maquinita que cuando tú dominas la publicidad digital cuando tú controlas los nichos de mercado cuando tú tienes y sabes identificar un buen producto digital tú puedes hacer dinero comercializando productos digitales claro necesitas 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 conocer de facebook ads que eso lo vas a ver aquí en el curso gratuito y también necesitas tener un producto ganador porque no se trata solo de invertir en publicidad si nadie lo compra necesitas tener productos que tú sepas que se comercializan muy bien entonces así es como por cada dólar en este en este ejemplo aquí estamos generando 2.22 dólares así de potente así de bonito y así es como tú puedes empezar a comercializar infoproductos aquí en hotmart hay una gran cantidad de infoproductos que tú puedes ir seleccionando pero en el curso también te digo cuál es el mejor infoproducto que realmente yo recomiendo y con el cual siempre estoy constantemente invirtiendo si te estás preguntando Javier pero puedo hacer eso también sin invertir en publicidad te diría te diría que no es lo que yo recomiendo a mí personalmente no me gusta yo prefiero invertir en publicidad porque es más fácil y lo escalas más rápido pero no te digo que no se pueda si se puede y te voy a enseñar cómo de hecho te invito a que veas este video en donde hablamos precisamente sobre cómo tú puedes generar ingresos con hotmart con estrategias de tráfico orgánico con estrategias que tú no necesitas invertir en publicidad por eso dice sin invertir así que puedes ir a ver ese video también así que una vez más te digo que le des like y te suscribas a este canal si quieres aprender más de estas estrategias si quieres aprender de facebook ads de todas estas métricas si quieres empezar un negocio online que te dé esa libertad de tiempo esa libertad de locación de diseñar tu estilo de vida pues entonces ya sabes este es tu canal eres bienvenido mi nombre es Javier Montenegro y todas las semanas voy a estar creando más contenido para que te motive para que te inspire y para que te enseñe más estrategias que tú puedas generar ingresos online así que te veo en el siguiente video